¡Hola, hola! Estamos en la cocina de Sol a Sol, bien acompañado por Edgardo. Ahora sí estás aprendiendo a cocinar. Ahora sí, ya voy. Ya tu mamá está orgullosa de vos. ¿Algo? Algo. Pero en todo ha estado orgullosa, pero dice que la cocina, dice que tengo que demostrar lo que sé. Pero bueno, le digo yo, por ahora, ayudante nada más del chef, porque no me atrevo a hacer más cosas. Pero poco a poco voy aprendiendo y espero que en sus casas ustedes también puedan aprender un poquito y a compartirnos también a su conocimiento. Les hemos dicho que están las puertas abiertas de este programa y por supuesto de este segmento de cocina para que nos envíen su receta y nos reten al chef a hacer esa receta. Correcto. Las recetas son bien sencillas, fáciles, rápidas. Vamos a hacer un pollito agridulce, un pollito en una salsa oriental. Deliciosa, deliciosa. Mira, lo primero que vamos a hacer es un tren de empanado. El tren de empanado, así, así como se escucha. Un tren de empanado. Yo ya tengo los aceites calentando, vamos a agarrar que tomen temperatura ambos. Ok. Entonces, un tren de empanado, ¿qué es? Depende con qué vayas a rebozar la... Les decimos, ¿no? Acá tenemos cebolla para que vayan viendo. Cebolla, tenemos pimiento morrón, chile dulce, chile mundial o chiltoma de rellenar y tenemos una pechuguita de pollo tip top, por supuesto, que hemos cortado en trocitos. Para el tren de empanado vamos a utilizar harina, huevo y maicena. Y vamos a hacer una salsa que es a base de salsa de tomate, salsa de soya, vinagre, miel de abeja, sal y pimienta. Excelente. Sencilla, sencilla, fácil y rápida. Entonces, un tren de empanado es, vamos a empezar a batir los huevitos, es precisamente pasar los alimentos en orden, como de vagón en vagón. Primero por la harina. Por eso se llama más tren. Por eso se llama bien. Primero por la harina, después por el huevo, después por la maicena y termina en el aceite. ¿Qué es lo que hace la maicena diferente a la harina? Es la forma en que al entrar en contacto con el aceite se solidifica, se rebosa y da un sabor completamente diferente. La textura es diferente también. Sí, porque generalmente lo que se usa es para empanizar la harina, básicamente, pero la maicena, pues yo la he usado poco. Bueno, aquí vas a aprender a usar la maicena. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ay, pueblo! ¡Buenas! ¡Tienen comida! ¡Ya! Ya, vamos a hacer por acá, vamos a hacer por acá para que estemos... ¡Buenas! Ahora entonces... ¿Al agua caliente? Porque está caliente. ¿Y si es lunes? ¿De que baile el che? No, ya no va a haber más bailar. ¡Ay, che! ¿Lunes de qué? De que baile el che. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer, Jairo? Entonces, vamos a hacer un pollito en salsa oriental o un pollito agridulce. ¡Mmm, qué tico! Sazonamos el huevito. ¡Ah! Ya estamos jugando porque estamos haciendo tren. Todo iba bien. Entonces, esto, como le explicaba Eduardo, se llama tren de empanado. Harina, huevo, maicena. O ustedes pueden utilizar harina, huevo, pan. Esto será como la propiedad distributiva en las matemáticas. ¡Oh! Más o menos. No, 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 la conmutativa, eh, mira, chevón. Mami, no, porque el orden de los factores aquí sí altera el producto. Esa es mi pregunta. Entonces, sí, tiene que hacerse en orden. La harina lo que hace es crear una pequeña superficie en el huevo para que, en el pollo, para que el huevo se adhiera. Y después, agregamos la maicena, que es la capa que va a recubrir nuestro alimento, nuestra pechuguita de pollo. Que, por supuesto, es tip-top. ¿Por qué tiene dos? ¿Ese aceite ya está más para allá que para acá? De hecho, el aceite aguanta bastante temperatura. Ustedes tienen que ver con el pie se humear, es que ya está listo. Ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí vamos a saltear los vegetales, que es la parte que vos te vas a encargar. Perfecto. Simplemente yo agrego la chiltoma. ¡Qué rico! ¡Espectacular! Exactamente. Y la cebolla. Porque no me diste nada, ni tengo nada aquí por hacer. Lo importante es pegado al fuego. Porque si lo quitas, ya lo estás enfriando. Edgard, ¿y qué es eso? Ya lo estás enfriando. El por querer hacer lo mismo de Kenneth, no pudo. Esta sartén tiene esa pequeña vuelta hacia arriba diferente a esta. ¿Lo puedo hacer? Eso te permite hacer eso. ¡Eso, eso! ¡Jesús! Y lo tenés que hacer con mucho cuidado. ¡Ah, perfecto! Esa es la parte que... Esa es la parte. Ya viste, Edgard. Igual, ustedes sigan practicando hasta que les salga. Mamita linda, mamita linda, mamita linda. Ahí va, pues ahí va. Correcto, correcto. Tenemos la pechuguita de pollo tip top. Esto es sencillo. El aceite es bien caliente. Ese va a un poquito de temperatura. Esto explota. Bueno, lo va primero a sellar. Entonces, primero, miren qué sencillo. Harina. Harina. Un troquecito de harina. Me gusta que esté en orden. Es decir, no hay manera de que yo primero le ponga la maicena. Huevo. O el huevo es para la harina. Y maicenita. Y lo vamos a ir reservando por acá. Entonces... Qué bonito. Harina, huevo, maicena. Harina, huevo, maicena. Harina, huevo, maicena. Cuidado, se confunden. Ahora me llené. Y ahora... Harina, huevo, maicena. Ahora... Te vas a llenar los dedos. ¡Ah! Mira, mira, si no es sucia. Sí. Aquí tienes una cuchara. Pásenle una cuchara, Edgardo, por favor. Eso mismo. Bueno, bueno. No vaya a ser que se queme la cebolla, Edgardo. ¿Oíste? Sí. Que se queme todo. Hasta el agua se nos quema. Solo es que haga... Que se... Tienes que agarrar un poquito de color. De caramelice. No va a llegar a caramelizarse, sino va a empezar a dorar. Ahora, el proceso de caramelización se da cuando los azúcares empiezan a quemarse. Los azúcares presentes en los alimentos. Entonces, los vegetales tienen poca azúcar. Entonces, la caramelización tiene que ser apoyada con algún elemento. Es decir, yo vengo y le pongo toda la miel. Te pones azúcar, le pones miel. Exactamente, ahí logras la caramelización. Con cocción prolongada también se puede lograr la caramelización. Hay otro efecto en la cocina que se llama reacción de maillard. ¿De qué? De maillard. ¿Mailard? Eso es lo que ocurre cuando en una proteína como la carne, por ejemplo, la proteína y la glucosa presentes se fusionan a la acción de la temperatura y crean ese color dorado. Mirá, eso es químico. ¡Qué rico! Exactamente. Mira, y esta receta es práctica. Es rápida. Es muy rápida. Mira, ya prácticamente terminamos de rebozar el pollito. La primera página. Es decir, que ahorita solo está haciendo esto. Después de pausa, el emplatado ya está listo. Después de pausa, hacemos la salsa del emplatado y ya estamos listos. Esto es cuando andas mucha hambre, entonces, significa. Es una receta rápida. No, es algo práctico. Mejor cuando se levantan tarde. No sé, pues yo no sé. A mí no me aplica eso. No, no, no. Es hacer vista domingo. Para nada. Jamás, jamás, nunca. Para nada. Ahora, lo bonito de esta receta es que yo les recomiendo que la hagan en familia, porque si la hacen solito, les va a tocar cocinar, limpiar el regalo. Porque se hace un pequeño relajito por acá. Lo mejor es cocinar. Tienes razón. Y después el clavo es lavar. Y el problema es lavar. Entonces necesitan colaboración. Tienes que subir ese fuego, Olga. Por eso estaba viendo. Dele, más temperatura. ¿Cómo contesta, Edgardo? Como chaval o malcriado. Ahí, correcto. Ahora yo me lavo las manitos o damos un high five. ¡Ay! ¡Lávo las manitas! Sí, por eso quise para allá. Bañamos a la Valeria y se traje en ello. Y se traje en ello. ¡Ah! Va, 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 ¿quién quiere? Listo. Manitos limpias. El pollito en su lugar. Manito limpio. El aceite bien caliente. Va a saltar, Edgardo, te cés un poquito para allá. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a agregar. Voy a salir de allá, me recuera. Sí, eso se va a poner. Está muy caliente. Cuidado todo el mundo. ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! Cámara, háganse para atrás. ¡Ah! ¡Ay, ay! Entonces, ¿cuándo lo agregué? Me he decepcionado. Yo quería que hiciera ruido, que se hagan escándalo. Pero ahí hay. Ahora, importante. Temperatura alta. Bajamos un poquito la temperatura. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Chef, hoy veniste. ¡Qué te digas! Grabe, hay que alejarse del chef. No, hombre, hay que quitarse, no, dejando broma. No hay cocinero que no se ensucide. Si a alguien no le gusta quemarse en la cocina, no cocine. Ay, mira, yo me quemé. Yo por eso ni me acerco a la cocina cuando está cocinando. Es una profesión muy bonita. Me he quemado en vivo, me he cortado. Siempre sonriendo. De verdad, he cortado. Son cosas que pasan. Pero... Es cocina con amor cuando te cortas. Exactamente, le pongo sangre a la cocina. ¿Qué le pones? Un pacto de sangre. ¡Ay, no! Ahora esto, déjame ver, ya lo podés apagar. Este carro es bien fino. Esto es lo que logramos. ¿Qué es el siguiente paso? Vamos a dejar que el pollito se rebose, tome un color doradito exquisito. Lo vamos a sacar y escurrir el exceso de aceite y lo mezclamos con los vegetales que tenemos acá. Amigo, rico. Eso va a quedar delicioso. Y aunque lo intenté, Valeria, no se caramelizó. No se caramelizó. Mira, mira. Y a esto, esto, ¿dónde fue frea? Le vamos a agregar la salsa. La salsa, podemos empezar a hacerla. ¿Qué se me hizo la sartén? Edgardo, se le... Ah, bueno. Ah, va a poner la sartén. Dice que apagó el fuego. No, ya lo apagábamos porque ya tiene el punto, ¿no? Parecerá que le echa mantequillita, pero no. Es un toquecito de aceite solamente. Esto se sigue cocinando. ¿Y qué vamos a hacer la salsa? Salsa de tomate. Aproximadamente tengo aquí... Es un importe del orden. Es un poquito de agua para que... No le vamos a agregar agua porque... Ah, sí, lleva este, es cierto. Vamos a agregar vinagre y salsa de soya. Salsa de soya. Se ve tan sencillo. Dispensame, dispensame. Vinagre. Vamos a poner la mitad del vinagre, que son aproximadamente dos cucharadas, y después vamos a probar cómo está la sazón. Y vamos a agregarle miel de abeja. Qué riquísimo. Ahí está la miel que te gusta, Valeria. Me fascina. En algunos salsas de ingredientes se usan la mostaza. En mi casa, ahúnda la miel. Pero no le vamos a poner a esta elaboración mostaza. Hácelo con amor, que hasta aquí cayó. Alguna mostaza intensa como mostaza de yon es excelente. No, en serio. Le pueden agregar jengibre también. Ah. Y listo. Para el punto chiludito. Básicamente aquí lo tenemos. Pobre Milton, solo así ve la comida, porque cuando está lista no llega. Miquitito. Y va a nuestro amigo inteligente y ahí se quema. Mira, fíjate que lo que hace Milton es bien estratégico, muchachos. Fíjese en el bolsillo de Milton. Se acerca y se va un pedacito, ¿verdad? Yo lo he notado. No, 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 no. Milton anda una galletita aquí en el bolsillo. Entonces, él está con la cama y está comiendo. Me gusta, me gusta. Fíjate. Esto es el práctico. Te me gusta, está buenísimo. Buena idea. Lo estoy quemando, lo estoy quemando. Él trabaja, él te ayúna, hay que comer, hay que comer eso. Y cuando puede, a veces se acerca y desaparece un pedacito de pollo. Estratégica esa posición. ¿Cuánto tiempo lo vamos a cocinar? Vamos a dejar que lleve ebullición y que reduzca la mitad. Probamos tazón. Lo único que le va a hacer falta es un toquecito de pimienta, que se lo vamos a agregar ya. Y verificamos esa especie. Y verificamos cómo está el puntito de vinagre. Riquísima, riquísima. Ahí ya empieza a hacer ebullición. Vamos a dejarla que reduzca un poquito. Qué receta más práctica esta, vos. Práctica, rápida y sencilla. Nosotros vamos a seguir cocinando el pollito. Vamos a seguir cocinando la salsa. Básicamente eso es lo único que falta. Cuando regresemos van a ver la combinación de las dos y el emplatado. Así que nos vamos a un corte, ya regresamos. No se vayan. Estamos de regreso. Miren qué rico se mira el pollito agridulso. Se mira deliciosa. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Pasamos en trocitos del tamaño de un bocado. Esos trocitos los pasamos por un bocado. ¿Y un bocado de quién? Depende de quién. Depende de quién. Sí, ¿por qué? Entonces un bocado tradicional. Ah, bueno. Lo pasamos por el tren de empanado, que era pasar los trocitos por harina. Te lo recuerdo. Harina, huevo, maicena. Al huevo le pusimos un toquecito de pimienta. No agregamos sal, porque la salsa está hecha a base de salsa de soya. Entonces lleva salsa de tomate, salsa de soya, miel de abeja y vinagre blanco. Eso lo pusimos a calentar hasta que redujera la mitad. En otra sartén salteamos la cebolla y el pimiento, o la chiltoma de rellenar, o el chile mundial, como también se le conoce. Y después todo eso lo mezclamos. El resultado final es este que tenemos aquí. Perfecto. Delicioso. Delicioso. Vamos a ver cuántas personas comen ahí, Jairo. Qué papido. Depende, depende también. Depende del bocado. O bueno, aquí me lo diré que se llama Arturo, fíjate. Depende del tamaño del bocado. Alguien se llama Arturo. Jairo, y a esto perfectamente podemos agregarle ajonjolí. Sin ningún problema, ajonjolí tostado arriba. Podríamos ponerle brócoli con flor. Eso se necesita. Perfectamente, como es un platillo oriental, estás apuntando bien a las guarniciones. Mira, ¿cómo se llama este plato? Este es un pollo en salsa oriental o un pollito agridulce. Excelente. Qué pollito agridulce. Yo te iba a proponer un nombre. Ese es el de usted, este es el mío. Yo te iba a proponer un nombre, pero he visto que ya tenés tu nombre y en esta lección lo voy a decir. No, no lo digas. Otro día, otro día. ¿Vas a sugerir algún nombre? Y, como siempre, le vamos a dar un toquecito, no le preguntes, por favor. Un toquecito verde. De todo lo aplatido. Excelente. Recuerden que cuando pongan el toquecito verde, cuando pongan el toquecito verde lo tienen que hacer con estilo. A ver, Camar. ¿Cómo es? A ver, a ver. Pero si no tienes que... ¡Wow! ¡Ah, pero que yo vi, que yo vi! A ver, sacalo. Es irrepetible. Agarren ese tiro. Agarren ese tiro. Esperate, para que agarren ese tiro porque realmente qué exacto cómo le cae. Ustedes cocinan, tienen todo listo. Acá. ¿Ya? ¿A qué hora? ¿Ya? ¿Listo? A la one, a la tuki y a la triki. ¡Ah! Con gracias. Con alegría. Muchísimas gracias. Siempre nos alegra esta revista. O sea, la cocina con ese olor, con ese sabor nos pone a nosotros así como que... Es el lugar donde se reúne la familia. Aquí estamos la familia Sol a Sol. Esperamos que ustedes en sus casas también se reúnan. Recuerden que el ingrediente principal de toda comida es el amor con el que ustedes cocinan para que todos estos sentimientos se transfieran a sus comensales. Eso es lo que yo trato de hacer todos los días. Bueno, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hay que examinar. Hay que examinar. Como yo ando en mi uniforme, yo aquí quemé mi cuchara. ¡Eh! ¡Mirá! Vamos a probarlo. ¿Dónde que no me den? Vamos a probarlo con mucho amor. Con muchísimo amor. ¿Cómo queda? ¡Tardico! ¡Ya! ¡Me está quemando! Perfecto, perfecto. Entonces nosotros seguimos con Kenneth, que está del otro lado del estudio, mientras nos quedamos probando esta delicia.